Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y nos vamos directamente a lo que está pasando en Venezuela y su relación con España Ayer nuestra querida Zabache lo dijo muy claro, Sánchez es un socio de Maduro, forma parte de ese cárter de Puebla De hecho salió recientemente ese acuerdo entre el Partido Socialista y el cárter de Puebla El señor Zapatero es el embajador de Maduro y el señor Zapatero es el que mece la cuna de Sánchez Por lo tanto las relaciones son muy claras Hoy en el Parlamento Tellado directamente ha acusado a miembros del Partido Socialista Si tienen alguna relación con la narcodictadura lo ha dicho abiertamente Y es que amigos lo que ha pasado con el mundo González hoy en el Parlamento Español Ha sentado muy mal en Caracas Y esto es un serio problema más para Pedro Sánchez Porque lógicamente su amo le pide responsabilidades Y esto como decíamos al señor Jara es otra espada más de Damocles Atención a esta noticia, dice Maduro estalla ante el apoyo del Congreso de Admundo González Y anuncia una llamada a su amigo Álvarez ¿Qué les parece a ustedes? Maduro estalla y anuncia pedirle explicaciones Dice Álvarez por no decir Pedro Sánchez Señor Vera Bueno aquí en Calvarez hay que recordar que las primeras declaraciones que hizo En esas declaraciones decía que no había habido ninguna negociación con Venezuela Dices con el régimen de Maduro Y entonces el avión de la Fuerza Aérea Española llega allí al aeropuerto de Maiketía Y aterriza porque le parece bien ¿Y va de espacio aéreo venezolano? Es todo tan ridículo Evidentemente ha habido una negociación Y esto es una petición que le ha hecho Maduro Y también evidentemente la ha hecho Edmundo González Porque el hombre claro, en fin, 70 y tantos años Perseguido con un horizonte que te van a meter en la cárcel Y que tienes una hija a la que le pueden hacer cualquier cosa Porque los regímenes dictatoriales hacen cualquier cosa Y hemos visto este verano unas imágenes que son tremendas De cómo funciona en la calle Contra los manifestantes, etcétera, etcétera Entonces, bueno, estas son estas vergüenzas Sí que es verdad que aquí puede ocurrir una cosa Que como, o sea, Sánchez tampoco Y el gobierno de Sánchez tampoco pueden hacer grandes cosas contra Maduro Sí que las deberían hacer Y las pueden hacer de hecho Pero es que como las hagas Claro, Maduro tiene ahí mucho material guardado Y entonces lo puede sacar El primero las maletas Puede decir, pues, en fin, no Es que en la maleta, en la maleta de Adelsi iba esto Y esto, si se declara, ya por sí mismo es un delito Ahora mismo no Ahora eran unas maletas, no sabemos qué es lo que iba O presumimos que iban cosas Pero no sabemos realmente lo que iba Pero Maduro puede hacer mucho daño al gobierno de España ¿Por qué? Pues porque las relaciones son muy intensas Y han hecho muchas cosas que efectivamente Como se hagan públicas Pues yo creo que probablemente van a avergonzar Al gobierno de España Y también a nosotros mismos Realmente, realmente Un dictador no entiende cómo el parlamento Que él nombra a dedo en su país Puede no darle la razón al sátrapa de turno Entonces está escandalizado, ¿no? ¿Cómo es posible que el parlamento español Vote algo que no está alineado con lo que quiere Pedro Sánchez Y toda su caterva de socios y narcoamigos? Pues es que todo pasa en la democracia, Nicolás Que no está acostumbrado Lo sabemos Pero esto es lo que hay Y vamos a darte más democracia Todavía te vamos a dar más Yo creo que es importante lo que ha pasado hoy en el Congreso Ha perdido Pedro Sánchez una votación Hay que recordar que Edmundo González Ha venido aquí a petición del gobierno de Maduro Y así lo ha dicho el país O sea que esto es así Pero sí es importante Porque la presión tiene que ser una presión constante a nivel internacional El señor Maduro no estaría en el poder todavía Si aquellos que permiten que estén Como Estados Unidos, la Unión Europea Hubieran hecho lo que tenían que hacer Lo que pasa es que fue el año pasado Cuando levantaron las sanciones Hay que recordarlo Y eso fue a petición del gobierno de España Entonces, bueno, pues tienen unas relaciones magníficas Las tenía ya el señor Avalos Se ve que sí que tienen Bueno, pues con el señor ministro de Asuntos Exteriores Con el señor Álvarez Pues tiene una relación muy buena Pues un narcodictador como es el señor Maduro Y con otros también sátrapas Que hay en otros países allí de Sudamérica Pero yo creo que siendo esto importante Lo del reconocimiento Es que lo que ha pasado también Y he visto la intervención de la mujer de Borrell Pues resulta que ha renegado del señor Maduro Entonces, yo creo que Maduro ha visto esa intervención Y yo creo que se va a cabrear Porque por un lado le han obedecido Porque tendrán negocios Y tendrán cosas que callar y tal Y ha dicho, vale, yo esto no lo apoyo Pero al final, como dice Juan Ha salido la votación Él no lo entenderá Pero es que además La señora Narbona le ha puesto muy mal Entonces, pues bueno Yo creo que Maduro En una de estas Que es una persona que es muy visceral Pues es verdad que puede hacer alguna tontería Pues amigos Vamos a conectar con nuestra querida Maybor Petit Buenas noches, Maybor ¿Cómo estás? Muy buenas noches Un gran saludo desde acá desde Nueva York Maybor Bueno Zapatero y Maduro Aunque yo quita de en medio Edmundo González Pero, digamos La respuesta del Parlamento Español Ha sido un duro golpe Para el tirano, ¿no? Así es Y eso ha generado Que se haya convocado En la tarde de hoy Una sesión extraordinaria Para posiblemente romper Las relaciones entre Venezuela y España Con lo cual Pues se pone de manifiesto No solamente el malestar Que ha generado La decisión del Parlamento Sino también La ruta que ha tomado Esas conversaciones Y esos negocios Que se han hecho A través del expresidente Rodríguez Zapatero Que termina siendo El gran mediador Del régimen Con España Pero también Con otros países Del mundo Es importante destacar Que hoy en la tarde El presidente de la asamblea Que controla Nicolás Maduro Que es el Parlamento Nacional En Venezuela Dijo que no podría aceptarse Una decisión del Parlamento Independientemente De que esta sea De carácter político O moral Porque definitivamente Se requiere una posición Más firme Por parte del presidente Del gobierno De España Y esto va a conllevar También Y por supuesto Que ya se activaron Todo este tipo De lobbies Porque hay que recordar Que entre otras cosas El régimen Tiene allá Negocios Son muy cercanos Con empresas Petroleras Españolas Que tienen licencias Que le otorgó El gobierno Del presidente Joe Biden Para poder hacer negocios Con el régimen Y de ahí Que se hayan activado Esta tarde Los lobbies Al momento En que el chavismo duro Ha dicho Que quiere Que el régimen Haga una pausa Y rompa Las relaciones diplomáticas Y en paralelo Hay una serie De personas Que forman parte Del Partido Comunista De España De los partidos O personas Relacionadas Con la ETA Que están en Venezuela Atendiendo Un congreso Mundial Antifachismo Y allí también Se ha manifestado El malestar Que le ha generado Al régimen La decisión Del parlamento De aceptar Las votaciones O realmente Lo que ocurrió Y lo que los Venezolanos Decidieron En aquel 28 de julio Que ya hoy Pues luce Un poco lejano Y que pues Ha llevado A que el señor Edmundo González Sea considerado Y aprobado Por el parlamento Como el presidente Electo De Venezuela Quiero leerte El siguiente Tweet Que dice Última hora Dice que el abogado Edmundo González Urrutia Confirma Que está Limitado Por Pedro Sánchez Y que no puede hablar O manifestarse Sobre temas políticos Hasta no tener Todo su estatus Legal En España Lo tenían Todo planeado O sea La idea era Que este señor Viniera aquí Estuviera calladito No levantara la voz Pero Vamos a repetirlo Esto tiene un efecto Boomerang Directamente contra Sánchez Contra Zapatero Y contra Maduro Sí El señor Abogado José Vicente Haro Ha dicho Que Esas fueran Las condiciones Porque también Están enmarcadas Dentro de lo que son Los convenios De asilo político Hasta que él No tenga El estatus Garantizado En España Él no va a poder Hacer ningún tipo De actividad política Y él también Pidió Que se bajara Tal vez La calma Motivado A todo lo que ocurrió En Madrid El día de ayer Y que Conllevó incluso A que se pusiera Sobre el tapete Información Que no estaba Confirmada Sobre el supuesto Acoso De la hija De Inmundo González Que quedó en Caracas El abogado Haro Dijo que Estaba Ella Pues Consciente Que no había sido Presionada Y que tiene una familia Compromisos Trabajo Etcétera Y por eso Se quedaba En Caracas Pero En todo caso Lo que Hay En el ambiente Es que Inmundo González Y de acuerdo A la otra hija Que está en España Va a reanudar Sus actividades O al menos Eso es lo que Se ha planteado En Caracas Con María Corina Machado Y en Madrid A través De su hija Carolina Está esperándose Hay muchos países Que quieren invitar A Inmundo González A visitarlos Vale la pena Recordar Que el día De ayer Se logró Un acuerdo De 45 países Que estarían En disposición De apoyar Esta iniciativa No sabemos Si los 45 países Se van a mantener En conjunto Porque también El régimen Y sus aliados Estratégicos Están jugando Un lobby Muy importante Y realmente Con mucho dinero Para avanzar En lo que Siempre ha sido La extorsión De la gente O de las empresas Que quieren hacer Negocios Con el régimen Es decir A estas alturas Se está anunciando En Caracas Que van a ir 70 empresas A invertir Con Maduro Ya que todo Se calmó Y que el presidente Electo Ya aceptó No serlo Y fue Como opositor Exiliado A España Toda esta narrativa Se está moviendo Pero a la vez Los lobbies internos Y también aquí Jesús Se está celebrando La próxima semana La Asamblea General De la ONU Y han llegado Delegaciones De todos los países Que van a participar Y el tema de Venezuela Sigue andando En el tapete Entre otras cosas Porque Terminó siendo Venezuela Y este proceso De votaciones Del 28 de julio Con una especie De balanza Geopolítica Entre Estados Unidos Y la comunidad europea Y Rusia China Irán Y esa alianza A la que se incluye Turquía Y otros países Muy importantes De la región Como Brasil Que tiene Una posición Si se quiere Medio guabinosa Medio resbalosa Al igual que la de México Y la de Colombia Pero que En el marco De las negociaciones Y de todo lo que se está haciendo Acá en Nueva York Pues siguen contando Con Lula Con Petro Y con Andrés Manuel López Obrador Para apoyar Al régimen Muy bor Nos queda poco tiempo Pero tengo que preguntarte Por esta noticia Dice Trump Sobrevive a los ataques De Harris Y los moderadores De la ABC Biden no soporta A Kamala La odia Decía Decía directamente Trump Que ha pasado Con el famoso debate Entre Que fue presidente De los Estados Unidos Y la vicepresidente Actual Que todas las encuestas Dicen que ha ganado Kamala Harris Cuando la gente Que ha visto el debate Dice que ha visto Una cosa Totalmente diferente Que Trump Pues le dio un repaso Claro Pero donde se están leyendo Todas estas encuestas Son en los medios Liberales Progresistas Que como todo el mundo sabe Son A nivel Mundial Y ocupan Una parte importante De la formación De la opinión pública Pero en líneas generales Y de manera interna La gente quedó clara Que Kamala Harris No tiene una propuesta Económica Aquí hay un escándalo Porque se está pagando Diariamente 3 mil millones de dólares Por concepto De deuda Externa De los Estados Unidos Y eso hace Que la presión Sobre el sistema Económico Y sobre el gobierno Con un amplio Déficit fiscal Sea un problema Número uno Para estas elecciones Que van a tener lugar El 5 de noviembre Así que Kamala Quedó sin proyecto Solamente señalando Porque ella está En este gobierno Y es responsable De esta crisis económica Que están viviendo Los norteamericanos Que no tiene plan Y que el plan Es seguir Con lo que hay ahora Que obviamente Los norteamericanos No quieren Porque está pasando Dificultades Y el bolsillo Está realmente quebrado Pues Maybol Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí en el mundo del rojo Recibe un gran abrazo Igualmente para ti Y para toda la audiencia Y amigos Tenemos que preguntar A un trampista De pro Como es el señor Jara Señor Jara Lo soy Lo soy Sobre todo Comparado con todo lo demás Que opina Que todas las encuestas Le digan Algo que no fue Que ganó Harris Cuando ha salido Señor Muchos analistas El señor Daniel De la calle Por ejemplo En el tema económico Dice que Que Trump Le aplastó Directamente a Harris Porque no sabía Responder a nada Era incapaz De responder a nada Y que mintió Más que Sánchez Y eso ya es que es difícil Tiene que tener una habilidad especial Para mentir A ver Yo creo que Lo hemos dicho En algún momento La cuestión es que Una cosa es lo que pasa Y otra cosa es lo que Las cabeceras de los medios Te cuentan Entonces Lo hemos comentado Ante Doña Arantxa Y yo Entre bastidores Realmente La verdad es lo que sale publicado En el ABC de Sevilla Pone Lo que no sale En el ABC No existe Pues lo que sale En las grandes cabeceras De los Estados Unidos Es lo que al final Vemos El común de los mortales Entonces Bueno Yo creo que Tiene mucho que ver Con lo que está pasando Sí Bueno Siempre se dijo Lo decía Mar Lujan Marcha Mar Lujan Que el medio es el mensaje Pues efectivamente Depende del medio El mensaje es de una manera O de otra Aunque el hecho sea el mismo Entonces Efectivamente Si vemos la CNN Que es demócrata Más no poder O vemos el New York Times O el Washington Post Y todas son muy demócratas No tienen nada que ver Con lo que dice la Fox Y en España pasa lo mismo Y yo creo Sí que es verdad Sí que es verdad Que claro Probablemente Trump pensaba Que Le iba Que iba a ser Biden Kamala Harris Y Kamala Harris Ha ido más preparada Eso es verdad Ha ido a la ofensiva Contra Trump Y no sé si le ha sorprendido o no También se ha descubierto Que llevaba unos pendientes Que eran unos auriculares Y eso Sí Kamala Harris Sí Y esto estaba prohibido Porque una de las condiciones Del debate Es que no se podía llevar Ninguna sola chuleta Y menos unos pendientes Que son unos auriculares Para que te digan Lo que tienes que decir Y aún así Pues fíjese Que en el debate económico Desde luego En el debate económico Fue arrollada completamente Lo que pasa es que ella fue A cuatro cosas ahí Esperpénticas Que son de esas Que le hacen daño a Trump Porque fue a decirle Si se riende usted En los mítines Porque ya Como es un señor mayor Se van de los mítines Y además dice esto De los gatos Que si los haitianos Se comen los gatos Que es verdad O sea Que todo esto parece Bueno Los haitianos se comen de todo A ver Suena ridículo Pero en fin Yo he estado en Vietnam Y a mí me han ofrecido Gato y perro Para comer Y los haitianos comen gatos Y si tienes hambre En Haití comes gatos Y si estás en Estados Unidos En estas zonas del norte Por ejemplo En Boston Hay muchísimo haitiano Y si resulta que eres pobre Y no tienes que comer Y hay un gato Te lo comes O sea que Cuidado Pero no Van a esta cosa Para desprestigiar a Trump Diciendo Fíjese que cosas dice No que tal Como que se inventa todo Etcétera Y la realidad Es otra La realidad es que Las encuestas dicen una cosa Pero la gente Probablemente opine otra Tiene usted 40 segundos Bueno yo por aportar Algo diferente Yo creo que las expectativas Que tenían los demócratas Eran tan bajas Tan bajas Porque después de Estar soportando a Biden Y a esta señora Que hay que verla Yo la he visto En algunas intervenciones Y es peligrosa Digo desde el punto de vista De la comunicación Entonces bueno Pues más o menos Aguantó el tipo Y yo creo que Por eso están exultantes Los demócratas Pero vamos Yo creo que Trump Fue solvente Y que Kamala Harris Pues no Pues fue lo que Ella fue Pero con mejor Aspecto Y mejor cara Pues amigos Vamos a darles A todos ustedes Una recomendación Para el colesterol Y sobre todo Para que gane Donald Trump Las elecciones Porque si no gana Amigos Es el fin El fin De Las democracias Occidentales Porque Kamala Harris Es comunista Del Arriba Abajo Dice El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son Modificables Como nuestra edad O los antecedentes Familiares Pero en otros En los que si podemos Actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida Saludable Y realizamos ejercicio Físico con regularidad De Becor Forte De Mundo Natural Se soluciona Todos los problemas Con el colesterol De venta En Parafarmacias Tiendas especializadas O llamando Al 91446 0000 O en Parafarmaciamundonatural.es Se nos acabó el tiempo Señor Jara Muchísimas gracias Señor Vera Un placer Señor Cabello Encantado Y a todos ustedes Decirles Aquí, aquí, aquí Miradme aquí Que sean buenos Que Dios les bendiga Que Dios bendiga A la Madre Patria Y recuerden Que cuando uno dice la verdad Corre un serio Un serio peligro Hasta mañana amigos Que Dios le bendiga 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 Que Dios le bendiga